Música Pero es solo un cuento de mi mamá Y salgo con miedo en la oscuridad Y aquella puta hambre me quiere matar Y si tengo sueño para descansar Me queda el suelo de esta ciudad Sigue pasando el tiempo en este lugar Y el ambiente de calle consume mi dignidad Y hoy con sueños cortados en este mundo es igual Esperando un milagro que nos pueda salvar Y me duele el cuerpo y no puedo hablar Mi piel está rancia y quiero llorar Pues lo que me toca al llegar Es la impotencia que llevo por ver golpear mi mamá Y así pasan los días en este lugar Esperando ser alguien y poder escapar No me importa el dinero que me pueda pasar Y así pasan los años en este lugar Ya no quiero ir buscando ese olor a pan ¡Gracias!